Silencio. ¿Alguien tiene un puntero? ¿Alguien tiene un puntero de la celda? ¿Alguien tiene o no? Sí. Ya, por favor, no quiero escuchar murmullos, que conversen uno al costado del otro, que sonríen. Vamos a tratarlo lo más rápido posible, quiero que entiendan. Acá yo no estoy... Para que, este... Para comenzar, los que sean traumatólogos, simplemente para darles alguna orientación, y todos tienen que tener algún concepto básico, pues que van a trabajar en diferentes lugares, en clínicas, en un. ¿Ok? Yo soy el otro poncelón, trabajo en el hospital de policía y en la clínica Albor, y estoy encargado de hablarles sobre la semiología del aparato locomotor 3, que viene a ser lo que es miembros inferiores. Entonces, la semiología... Amigo, deja tu celular, vea. Vamos a la clase. La semiología de mi profesión, o de mi segmento, de mi carrera, es diferente a lo que es evaluación por un cardiólogo, por un neumólogo, por un internista, ¿no? Los otros es algo más dirigido. Vamos a hablar de estos segmentos de acá, y en el examen físico empezamos de lo que es una inspección, que es mirar, observar, comparar con la otra extremidad, que normalmente es una extremidad sana, que nos sirve de referencia, lo que es palpación, si hay aumento de la temperatura, si hay deformidades, o comodaciones en la extremidad comprometida, evaluar rangos de movimiento, o sea, la movilidad, mediciones, tanto en la longitud, para ver si hay una diferencia en la medición de miembros inferiores, o la circunferencia, para evaluar si hay algún grado de hipotrofia, o de hipotrofia muscular. En algunos segmentos, hacemos incluso maniobras especiales, que tienen nombre propio, que nos orientan a descartar alguna patología. Entonces, como ya he dicho, en la inspección, hay que ver la longitud de las extremidades, ver si hay algún aportamiento, secular alguna fractura, secular alguna infección, o alguna cirugía. Deformidades, tanto deformidades de partes blancas, o partes óseas, evaluar el alineamiento de las extremidades, si es que hay un buen eje, de la extremidad inferior, o si es una extremidad que tiene una secuela, traumática, o simplemente el paciente nació con una tendencia al bar o al malo. Asimetría del trofismo muscular, que nos orienta si es que ha habido una hipotrofia muscular. Por ejemplo, un paciente simulador puede llegar a la emergencia, y decir por alguna ganancia secundaria, por un descanso médico, y decir que está con un dolor en la pierna, y hace dos, tres días que no camina nada, y si uno lo evalúa, y evalúa la masa muscular, si es que verdaderamente el paciente, el simulador de la verdad, debe haber algún grado de atrofia muscular, pasa que un paciente, un día esté echado en la cama, o que no apoye la extremidad lesionada, la masa muscular inmediatamente baja. Y eso lo puede, eso delarga. Algunas actitudes, o posiciones en las que el paciente llega a la emergencia, a veces el paciente llega en la silla de ruedas, o en la camilla, con ciertas posiciones, que ya son características para ciertas patologías. Palpación, ¿para qué hacemos la palpación? Para ver si hay algún cambio de temperatura, y siempre para eso tenemos el lado contralateral. A veces los aumentos de la temperatura, no solamente nos orientan a que hay una infección, sino también todo proceso inflamatorio, o toda manipulación quirúrgica, deja un aumento de la temperatura posterior, en la extremidad intervenida. Si es que hay un aumento de volumen, por ejemplo en la rodilla, es muy frecuente evaluar si es que hay líquido, que es el signo del témpano positivo, que ahora lo vamos a ver, o como vimos hoy día en la clase con mis alumnos, puntos dolorosos. Por ejemplo, alrededor de la rodilla, hay inserciones musculares, y tendinosas en la rodilla, que tienen que reconocer ustedes, porque son fuentes de dolor. Con respecto a la cadera, bueno, la anatomía de la articulación de la cadera, es una... La articulación de la cadera, o la articulación coxon femoral, que está formada por la cabeza del férmulo, y el acetábulo o el cótilo, y se dan cuenta como esta cabeza del número, entra en coaptación directa, como el acetábulo envuelve la cabeza, y obviamente parte de la estabilidad de esta cadera, también lo da el sistema de ligamentos. Y así como conocen la anatomía topográfica, también tienen que conocer la anatomía radiológica, si no, no van a saber de qué estamos evaluando. Por ejemplo, si no saben reconocer lo que es lo normal, no van a saber lo que es lo patológico. Tiempo, está mirando al férmulo. Esta es la articulación de la cadera, o la articulación coxon femoral. Esta es la cabeza del férmulo, normalmente tiene esta circunferencia lisa, y esta es la parte del acetábulo. Esta prominencia que ven acá, es el trocánter mayor, y esta prominencia que ven acá, más distinta es el trocánter menor. ¿Para qué existen esas prominencias? Es porque en estas zonas de acá, se insertan los grupos musculares a través de sus tendones. Es una unidad entre el músculo y el tendón, y lo que se une al hueso es el tendón. Y esos son los encargos, entonces este punto de acá y este punto de acá, son las zonas de estrés, donde los músculos a través de sus tendones, le dan movilidad a la articulación. Entonces, esto es una articulación relativamente sana. Cuando hablan de cadera, van a hablar sobre segmentos. Esto de acá, le van a hacer seguro una clasificación sobre fracturas intracapsulares y fracturas extracapsulares. ¿Cuáles son las fracturas intracapsulares? Las fracturas que están dentro de la cápsula articular. O sea, hay una bolsa que rodea toda esta articulación, que lubrica esta articulación, que envuelve el acetábulo, la cabeza y parte del cuello del fémur. Entonces, cualquier fractura de cadera que se encuentre en la cabeza o en el cuello es considerada una fractura intracapsular. Y las fracturas extracapsulares son las que están por fuera de la cápsula. Entre ellas, las fracturas del área trocantérica, las fracturas subtrocantéricas. Y cada una de ellas tiene un comportamiento distinto y de una forma de tratarse diferente, sobre todo cuando hablamos de fracturas intracapsulares y extracapsulares. Eso me imagino que lo van a desarrollar en su clase de cadera. Por ejemplo, un paciente, un adulto mayor que sufre una caída por las escaleras o una caída de su silla y cae sentado es un trauma de baja energía. Pero esos pacientes adultos mayores son pacientes que probablemente ya tienen algún grado de osteoporosis. Y tan solamente con una caída de baja energía es frecuente encontrar a un paciente con una fractura de cadera. De todas las fracturas de cadera que ya les he mencionado, de las intracapsulares y las extracapsulares, la más frecuente es la fractura intertrocantérica, que va del trocánter mayor al trocánter menor. ¿Se dan cuenta? Y si se dan cuenta acá, incluso la pierna está cortada, porque la cadera, si yo mire el ángulo entre la cabeza y la diámese, casi 90 grados. Entonces, esta es una fractura intertrocantérica para que la reconozcan a la relación. ¿Y cómo llega el paciente a la emergencia? No llega caminando, probablemente no llegue en una silla de ruedas, porque no va a tolerar aceptarse. Normalmente viene en una camilla. Y el paciente viene así como lo ven. ¿Se dan cuenta cómo está esta extremidad acortada con respecto a la otra extremidad? Está acortada, está rotada, y muchas veces el paciente viene incluso con flexión de la rodilla. O sea, viene en esta posición. ¿Ya? Entonces, fracturas de cadera, cuando vean a un paciente llegar a un paciente adulto mayor, una caída banal, y vean esta posición, que se le conoce como posición impúdica, es una fractura de cadera hasta no demostrar lo contrario. Y está caracterizada por acortamiento de la extremidad, flexión de la rodilla, y rotación externa de la extremidad inferior. ¿Ok? Pero, ¿por qué el paciente adopta esa posición? ¿Por qué todos los pacientes? ¿Por qué no adoptan lo contrario? Es porque, como les había mencionado, sobre la articulación de la cadera, sobre el femur, cada músculo, o cada grupo de músculo, ejerce una fuerza de tracción. Cada uno, y cuando se rompe el hueso, cada hueso, cada unión músculo-tendinosa, comienza a traccionar hacia su fuerza de vectora. Por ejemplo, el músculo del psoas, y el músculo ilíaco, forman un solo tendón. El músculo, el tendón del psoas ilíaco, el cual se inserta en el trotante menor. Los músculos rotadores externos de la cadera, principalmente los abeductores, el glúteo medio y el glúteo menor, se insertan en el trotante mayor. Entonces, este grupo de músculos, los rotadores externos, se encargan de dar la rotación externa de la extremidad inferior. Los músculos psoas ilíaco, al traccionar hacia proximal, como ven las flechas, son los que se encargan de darle el acortamiento a la extremidad. Entonces, esa sobretensión muscular, obviamente, causa dolor en el paciente. Han visto, por ejemplo, en las fracturas de cadera, que en las camas de los pacientes, que el paciente está acostado en la cama, con un sistema de ventas, con una tracción, que se llama tracción de partes blandas. Lo han visto en la práctica. ¿Qué es lo que busca esa tracción de partes blandas? Es sobrepasar las fuerzas deformantes de cada grupo muscular, para mantener la extremidad en tensión, con una adecuada rotación, y que esto de acá, al no haber un espango muscular, no genere dolor. Y si el paciente tiene una mala condición, y no llega a operarse por cuestiones médicas, al menos la extremidad está con una adecuada orientación. Obviamente, ese sistema de tracción de partes blandas, se coloca temporalmente. Idealmente, todo paciente con florector de cadera, salvo que sea una contraindicación médica, tiene que operarse. Porque si no, un paciente postrado durante 4 o 6 semanas, en una camilla, las comorbididades pueden ser mayores, que el dejo de una cirugía. Si hablamos también de luxaciones traumáticas, las luxaciones traumáticas, cuando hablamos de luxación de cadera, es algo muy diferente. Hasta el grupo etario, el grupo de personas, que entran dentro de una luxación de cadera, es completamente diferente. Les hablé hace un rato que las fracturas de la cadera, normalmente en pacientes con trauma de baja energía, y pacientes adultos mayores. En cambio, en una luxación de cadera, cuando escuchen que le están refiriendo, un paciente en la emergencia, con una luxación de cadera, piensen que normalmente es un paciente joven, un trauma de alta energía, lo más frecuente es un accidente de tránsito, o una caída de altura, y de las luxaciones más frecuentes de la cadera, la luxación posterior, en el 85% de los casos. Y si se dan cuenta, cómo está la posición de la extremidad. Casi, casi diferente a la fractura de cadera. La fractura de cadera, decimos que era impúdica. En este caso, la luxación posterior de la cadera del paciente viene en posición pudorosa o impúdica, que viene con una flexión de la cadera, con una abducción, trata de cruzar la pierna hacia el otro lado, y rotación interna del miembro anterior. Y obviamente hay un acortamiento. Entonces, en el 85% de los casos, cuando hablan de luxación de cadera, es una luxación posterior. Y les había hecho la mención, que la cabeza del fémur, estaba en una coaptación con el acetábulo. Entonces, generalmente, cuando hay una luxación, es que la cabeza del fémur, también rompió el acetábulo, o la pared anterior, o la pared posterior, dependiendo a su ordenación desplazada. Entonces, por eso les dije que esas luxaciones están relacionadas a trauma de alta del fémur. ¿Alguna pregunta hasta acá? Esa es pregunta típica en los exámenes, cuando les prueben cómo ingresa el paciente, cuál fue el mecanismo de lesión, le colocan la edad del paciente, que ya con eso tienen que verlo. Miren, esto es un paciente joven, y si se dan cuenta, había una pérdida total. La cabeza del fémur, perdió el contacto total con el acetábulo, en ambas caderas. Esto es una luxación bilateral, traumática. Las luxaciones antideales, son mucho menos frecuentes, y normalmente adoptan esta posición. Incluso la extremidad está incluso más alargada que la osana. La única forma de descartar radiológicamente si una fractura se lleva hacia anterior o posterior es tomar una radiografía axial o una tomografía. Muchas veces se toman tomografías para ver hacia dónde se desplazó la cabeza del fémur, o cuantificar el grado de lesión ósea al nivel del acetábulo. Cuando hablamos de palpación, seguimos con el tema de la cadera, es muy importante tocar el trocánter mayor, la zona lateral de la cadera, que les había dicho que es zona frecuente donde se insertan los tendones, y pueden haber procesos inflamatorios tipo gursitis o trocánteritis a ese nivel. Palpar la región inguinal, porque muchas patologías de la región inguinal, algunas hernias, pueden dar un dolor que simule que esté en la cadera, pero es un dolor que es un problema inguinal. Algunas asiatalgias, algunas irritaciones en el nervio asiático, también el paciente puede manifestar el dolor que es en la cadera, pero no está en la cadera, está en el nervio asiático. La movilidad, estos son los rangos articulares que encontramos en una cadera, la cadera tiene una flexión hasta 120 grados, una extensión de 30 grados, la abeducción de 45, adopción de 40, y tiene una rotación interna y externa. Esto a veces les preguntan los exámenes. Por ejemplo, ¿cómo se evalúa el ruego articular de la cadera? El paciente tiene que estar echado en una camilla, en decúbito dorsal, mirándonos en el techo. Para evaluar la flexión de la cadera, el paciente está en decúbito dorsal, paciente relajado, esta línea acá simula el paralelismo con el suelo, con la camilla que está el paciente, y este es el grado de flexión hasta donde puede llegar la cadera, que son 120 grados. Obviamente, si les llega un paciente a la emergencia con sospecha de una luxación, o sospecha de una fractura, no van a querer evaluar el rango de movimiento, porque le va a doler al paciente. El rango de movimiento, lo evaluamos generalmente a esos pacientes con dolores crónicos, en los que ya hay una artrosis, y queremos comparar cuál es el grado de limitación que tiene de esa cadera con la otra, porque de acuerdo a eso, hacemos escalas de evaluación, ponemos puntaje, y podemos definir cuándo un paciente ya puede ser un candidato para una prótesis o no. Entonces, esto de la evaluación del examen físico, obviamente no es para casos agudos, no es para pacientes con sospecha de luxación o de fractura de cadera. La reducción, si partimos que el centro de la cadera es la zona media, si abrimos la cadera hacia afuera, eso da una reducción, y si llevamos la cadera hacia adentro de la línea media, es una reducción. Entonces, la reducción puede ser hasta 45 grados, y la reducción puede ser de 30 grados. Si queremos evaluar el grado de rotación interna y externa de la cadera, lo hacemos siempre con la flexión de la rodilla. Flexionamos la rodilla y hacemos esta maniobra de rotación interna. Normalmente la rotación interna puede ser de 40 grados, y la rotación externa hacemos como el que el paciente haga una figura de un 4. Cuando el paciente llega a hacer una figura de un 4, en este caso, la rotación externa es de 45 grados. Y eso es para comparar siempre la extremidad sana con la afectada. Algunas maniobras especiales que se pueden hacer con nombre propio a nivel de la cadera, en pacientes en pacientes en la maniobra de 3D-Lenburg, que son en pacientes que tienen o una lesión neurológica, o alguna insuficiencia muscular posterior a una cirugía, o alguna para deportiva, y las maniobras de barro de ortografía que lo hacemos en pacientes pediátricos. Por ejemplo, en este caso, la maniobra de 3D-Lenburg, que evalúa básicamente la potencia de los músculos abeductores. Y el principal músculo abeductor de la cadera es el glúteo medio. Esto también es bueno para el examen. El examinador está mirando de atrás al paciente y hace que el paciente se pare sobre una de sus extremidades. Esta figura corresponde a esta. Si el paciente tiene un buen glúteo medio sobre la pierna con la cual se estaba preparando el paciente y la cual se está evaluando, miren cómo está el glúteo medio. Tenso. Entonces, la cadera del lado contralateral hasta puede ascender o se mantiene o ligeramente asciende el lado contralateral. Quiere decir que esta maniobra de 3D-Lenburg es negativa. El glúteo medio está funcionando muy bien. Pero si en otro paciente le hacen que pare sobre el lado derecho y ven que la cadera contralateral cae, como es este caso, miren cómo cae, cae, miren cómo está la fibra del glúteo medio. Se ven que están laxas. Eso representa que no tienen una fuerza reductora potente del glúteo medio pero el concepto es que mientras más precoz ustedes diagnostiquen a un niño o a un neonato que tiene una enfermedad de la cadera, más fácil es el tratamiento, menos invasivo y el paciente puede recuperarse más pronto. el despistaje, el descartar inicialmente si es que hay o no la sospecha de esta displace o esta enfermedad de la cadera le corresponde al pediatra y si el pediatra tiene la sospecha inmediatamente lo envía con el traumatólogo pediatra. Y el test que más se utiliza para descartar eso es el test de Barlo y Ortolani. Obviamente también se puede pedir radiografías y ecografías. Entonces, en las maniobras especiales que se hacen en pacientes neonatos en cadera están estas dos. La maniobra de Ortolani y la maniobra de Barlo. Como concepto, si el paciente tiene una enfermedad de la cadera o una displasia de la cadera y la extremidad inferior está en aducción o está en la línea media, generalmente la cabeza se encuentra fuera de la cetábulo. ¿Se dan cuenta? Entonces, la maniobra de Ortolani parte con la extremidad inferior pegada en la línea media y normalmente la cabeza del femur está por fuera, está alusada. Y al hacer la maniobra de abeducción, hace la maniobra de abeducción, lo que hace es reducir. O sea, recoloca la cabeza del femur. dentro del acetábulo e incluso puede hacer un crujío, un sonido. Esa es la maniobra de Ortolani. Entonces, la maniobra de Ortolani empieza desde la aducción con la cadera enluxada y hace la abeducción y la cadera automáticamente se reduce. En la maniobra de Barlo hace lo contrario, parte con la cadera ya en abeducción que se supone que es la posición más estable de las caderas y pacientes con displasia de cadera y al llevarlo hacia la aducción lo que hace es luxarlo. Entonces, esto les pueden preguntar en el examen. Esto lo tienen que ver en la práctica. Algunos si están en un hospital de pediátrico aprovechen de ver eso porque no todos ven pacientes pediátricos. Y por eso es que todo paciente con displasia de cadera o con enfermedad luxante de cadera el método de inmovilización sea con arneses sea con yesos dependiendo del grado de displasia que tenga el paciente siempre se hace con la cadera abeducida porque es la posición más estable. ¿Ok? Si empezamos a evaluar el tema de la rodilla la inspección les había dicho ¿qué diferencia se ven entre estas dos extremidades? Es el mismo paciente de dos rodillas. Se dan cuenta cómo está completamente con un aumento de volumen con una deformidad evidente ¿no? Y la deformidad la tiene acá por encima de la rótula eso se llama la bursa suprapatelar que es donde normalmente se cruce si hay un fenómeno irritativo o alguna lesión ahí es donde se acumula el líquido ¿no? porque es una bolsa. Entonces a esto se le llama derrame articular no es que derrame es que se ha roto la bolsa y el líquido se salió como a veces piensan los pacientes nada se ha roto simplemente ha habido una sobreproducción de líquido o sangre si ha sido algo traumático y se acumula en esta zona a eso se le conoce como derrame articular no es que se haya roto algo y el líquido se escapando como piensan los pacientes y obviamente acá a simple vista yo puedo decir que ese paciente tiene un derrame articular pero en casos más discretos o donde quiero evaluar el grau o donde quiero hacer una evaluación hago esta maniobra que es el signo del témpan se dan cuenta como el paciente abraza con sus dos manos la parte superior y inferior de la rodilla y lo que busca es centrar el líquido en esta zona si es que hay líquido obviamente la rótula va a estar flotando flotando sobre líquido sino bien o sobre sangre y si el examinador con el pulgar o con el índice trata de bajar la rótula la rótula va a ceder y va a chocar con la trocla y si suelta esa presión la rótula va a ceder eso se llama el signo del témpano como un témpano uno aprieta el hielo lo suelta y vuelve a la superficie eso es cuando hay líquido no me dice si es sangre no me dice si es líquido sinovial no me dice si es una mezcla solamente me dice que hay un líquido de mayor cantidad y el hecho de tener un aumento de líquido o un aumento de volumen o un derrame articular eso aumenta el dolor normalmente el paciente no tolera grados de flexión completa ni extensión de la rodilla y algunos pacientes vienen con demasiado dolor y la única forma de tratar a esos pacientes no es darle una analgésica no es que se aplique hielo hay que hacer una evacuación de ese líquido ese procedimiento se llama artrosentesis y si se dan cuenta es llevado a cabo con una adecuada antisepsia porque voy a penetrar una aguja del medio externo por la piel hasta dentro de la articulación pero si no tengo un adecuado instrumento de desinfección puedo producir una infección y eso sería una artritis séptica en este caso está en el vacuón de líquido y se dan cuenta es un líquido amarillento color amarillo citrino que es líquido sinovial que puede ser por un proceso inflamatorio ¿qué pasaría si yo al hacer una evacuación en vez de salir líquido amarillento me sale sangre? ¿cómo se llama eso? ah hematrosis ¿cuáles son las causas de hematrosis en una rodilla? por ejemplo un paciente de veintitantos años está haciendo actividad práctica deportiva el pie se le quedó plantado en el césped hizo un movimiento de flexión y rotación externa forzada llega a la emergencia y viene con la rodilla completamente enematizada hinchada signo del té bueno positivo y ustedes le hacen una artrosentrisa y batopel y sale sangre ¿qué presunciones diagnósticas tendrían en mente? ¿qué les han explicado en su clase? ¿qué lesiones podría tener ese paciente? para que tenga sangre la única forma que la rodilla se llene de líquido en cuestión de minutos o en menos de una hora es que sea sangre porque no se produce una sobreproducción de líquido sinovial tan rápido ¿me entienden? entonces el paciente llega y dice se michó la rodilla en cuestión de minutos en una hora eso es sangre eso no es líquido sinovial eso es sangre entonces algo se ha roto adentro ¿me entienden? había una ruptura de vasos sanguíneos y por eso es que se llenó de sangre ¿me entienden? las causas son ruptura de ligamentos ligamentos interarticulares ¿cuál? sobre todo el más frecuente es el ligamento cruzado anterior la otra causa desgarro de los meniscos pero no es el desgarro convencional van a tener una clase en que van a dividir al menisco en diferentes áreas en la zona roja en la zona blanca o en la zona rosada para que haya una demartrosis sangre tiene que ser una desinserción o sea el menisco se rompió en su zona roja o en la unión con la cápsula eso ha producido ruptura de vasos sanguíneos y ha producido la secreción ha producido la demartrosis no un desgarro pequeño en la zona blanca o sea son desgarros severos y la otra causa puede ser fracturas osteocontrarias o fracturas intraarticulares normalmente meten el cartílago y el hueso entonces esas son las causas más frecuentes de demartrosis y obviamente yo la única forma de corroborar eso es con un examen de imagen ¿qué examen de imagen pediría para eso? ¿ah? obviamente siempre se les enseña como parte de memotecnia a todos los pacientes ir paso por paso ¿no? obviamente el examen más fácil a la mano si uno tiene la emergencia es una radiografía ¿ok? pues la radiografía solamente me sirve para evaluar si hay lesión ósea o no no me sirve para evaluar ni ligamentos ni cartílago ni siquiera para evaluar una lesión del cartílago nada entonces lo primero que yo tengo que hacer es pedirle una radiografía y decirle al paciente al menos ¿saben qué? no hay fractura pero hay una hematrosis ahora tenemos que hacer un examen más detallado el examen de imagen es ideal para evaluar patología dentro de la rodilla si yo quiero descartar lesión ligamentaria lesión de menisco es obviamente una resonancia una ecografía lo único que me sirve es para valorar el volumen de líquido que hay en la rodilla o para evaluar algún proceso inflamatorio de algún tendón superficial o el ligamento colateral interno que es superficial pero no me evalúo ninguna patología entre las redes para eso es una resonancia ¿no? pero ya después de ser una emergencia tú puedes colocar una férula al paciente un vendaje le evapúas el líquido le das analgésico le toma la reacción no hay fractura todo el resto de la evaluación le puede dejar su resonancia y todo eso ya sea un control ambulatorio ¿no? y eso les preguntan ¿no? les ponen un caso ¿cuál sería el examen o cuál sería la secuencia de exámenes radiológicos que pedirían primero una radiografía y si quiere descartar una lesión ligamentaria o meniscal obviamente una resonancia si es que quiere evaluar detalladamente alguna fractura o el grado de impactación del hueso en fracturas complejas ahí obviamente la tomografía es superior es superior a la resonancia pero la tomografía no me permite evaluar una lesión ligamentaria del menino y en muchos casos en algunos casos complejos sobre todo en pacientes que van a ser operados o posoperados pedimos resonancia a tomografía la inspección la inspección ¿pueden pasar el otro lado de otra notamía que nos está contagiando el sueño? ¿está bien? como está grabando creo que puede dormir tranquila ahí la inspección por ejemplo ¿qué le llama la atención en este paciente? está parada de espaldas miren como sus rodillas apenas se tocan y abajo con las piernas en X eso se llama piernas en X o genu valgo ¿no? quiere decir que cuando tú haces a un paciente que se para y le dicen que apenas sus bordes internos de la rodilla se pongan en contacto cuando hay más de 6 centímetros de distancia entre el maleón interno de apostobíos eso es un genu valgo ¿no? y eso lo estoy viendo simplemente a la visión pero no puedo determinar exactamente cuánto grado de valgo tiene normalmente todos nosotros tenemos un valgo fisiológico en la extremidad inferior que son de 6 grados eso es lo usual pero la única forma de yo determinar cuántos grados cuántos he excedido para poder clasificar si es un valgo leve o de grado severo es con una teleregrafía que se dan cuenta es una radiografía que va desde la pelvis hasta el tobillo el paciente está parado me sirve para medir la longitud de las extremidades y me sirve para hacer mis trazados en el eje en el eje mecánico del fémur en el eje mecánico de la tibia y ver cuántos grados de valgo tengo sobre todo si voy a hacer un tratamiento quirúrgico que es corregir ese mal alineamiento solamente lo hago a través de cirugía y es a través de cortes se llama osteotomía cortar y realinar el hueso y cuántos grados tengo que yo que corregir eso eso lo hago con una planificación preoperatoria para eso es importante esa teleregrafía la rodilla también tiene sus rangos articulares que va desde la extensión o sea que el paciente extiende por completo la rodilla no son 180 grados son 0 grados de extensión si el paciente no extiende por completo la rodilla y tiene ligeramente flexo son menos 10 menos 20 menos 30 al lado pero la extensión completa es 0 grados ok se acuerdan que les sabré también del tema de las mediciones con un simple centímetro yo puedo medir la longitud de mi extremidad pero también me sirve para monitorizar por ejemplo en pacientes o deportistas o no deportistas cuánto tiene circunferencia tanto a nivel de la pierna como a nivel del muslo para ir viendo cómo va a incrementar su masa muscular obviamente un método más exacto que medir con un centímetro la longitud de la extremidad obviamente es la telorrografía que es el examen que les había mencionado que puedo medir cuánto mide una longitud de una extremidad inferior comparada con la otra todos acá tenemos discrepancia en miembros inferiores ninguno tiene milimétricamente la longitud de la extremidad igual que la otra pero el organismo tolera hasta un centímetro no no